Eso debe de doler El enemigo nos está mirando Hemos acertado El enemigo nos tiene en su visor Cargado Hemos atravesado el blindaje Nos han detectado Una de nuestras orugas está rota Los tenemos Disparo listo El enemigo nos tiene en su visor Daño crítico El vehículo enemigo destruido El enemigo nos está mirando Listos para disparar Vamos por otro objetivo El enemigo nos está mirando El enemigo nos está mirando El enemigo nos está mirando Hemos atravesado el blindaje El enemigo nos tiene en su visor Cargado y listo El enemigo nos está mirando El enemigo nos está mirando Eso debe de doler Buen tiro Buen tiro Vehículo enemigo eliminado Cargado 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 Hemos atravesado el blindaje Cargado ¡Eso debe de doler! ¡Cargado! ¡El enemigo nos tiene en su visor! ¡Los hemos clavado! ¡El compartimento de munición funciona de nuevo! ¡Eso debe de doler! ¡El enemigo nos está mirando! ¡Daño crítico! ¡Disparo listo! ¡Nos han detectado! ¡Buen tiro! ¡Hemos ganado! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.